Río Santa Cruz Iniciamos la obra más importante de los últimos 20 años en el país. El río Santa Cruz nos brinda la fuerza de la naturaleza para que con respeto y cuidado aprovechemos su energía. Nuestra visión será construir el aprovechamiento hidroeléctrico Río Santa Cruz. En 5 años de trabajo y compromiso tendremos energía limpia para millones de hogares como el tuyo y miles de proyectos productivos para el desarrollo de la nación. Represas Patagonia. Nuestra energía para el país.